Y yo que parece que estamos aquí con Mission Crane, y vamos a traeros un nuevo skin de War, que se llama War de Armadillo, y es básicamente de Rammu, evidentemente, como sabréis supuestamente. Toma, que guapo. Otro. Otro. Seguiremos a ver. Confía en el mar. Cuidado y esperad. ¡No tienes que saberlo!